Amé al clavel del amor cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida, que lloro muy conmovida en el huerto del olvido, clavel no ha correspondido, qué lágrimas tan perdida. Fui dueña del clavel rojo, creí en su correspondencia, después me dio la sentencia, no es grano sino gorgojo. Fue por cumplir un antojo, me dice la flor del mal, yo soy un hondo raudal de espumas muy apacible, y el remolino temible abajo empieza a girar. Este clavel lisonjero me causa tal confusión que deja mi corazón a mil grados bajo cero. Quisiera que un relojero me acompasara el latido y me componga el sentido que estanta mi oscuridad por una loca maldad de este clavel ofensivo. Un lirio me da consejo, me dice de que el clavel en el alma de la mujer siempre ha rondado muy lejos, mi sentimiento perplejo se confundió de camino, un pájaro con su trino me dijo parte de aquí, y a mi Santiago volví para cambiar mi destino. Un año crucé las calles gimiendo muy dolorosa, y a trabajar afanosa me fui por montes y valles, no quiero entrar en detalles ni remover la ceniza, lo malo me escandaliza, quiebra los nervios y huesos, el viento voló sus besos, la mar lavó sus caricias. Publican de que el clavel se fue a un jardín del oriente, yo fui leyendo sonriente lo que decía el papel, la vida es un carrusel que va girando, girando, ella me fue demostrando que con el tiempo se cura hasta la peor desventura causada por un ingrato. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.